Aquí tengo un panel Lysys de Risco. Les voy a hacer una demostración del software de configuración de esta marca. Bueno, la programación manual del equipo es sencilla. Cuando uno ya conoce el mecanismo, es bastante amigable la programación manual. En base a menús, más adelante les daré un video demostrativo de cómo se programa a través de el teclado. Pero una herramienta muy útil es el software que proporciona Risco para este tipo de paneles. En este momento se está cargando el software. Yo tengo una versión menos actualizada. El software lo pueden descargar de la página de Risco. Previamente tienen que registrarse. Ingresan con la clave de administrador que es 123. Ahí se está cargando los distintos segmentos de programación que tiene el equipo. Vamos a hacer una conexión. Conectar. Aquí nos dice que el ID del usuario no coincide. Vamos Yes. Deseamos continuar. Bueno, el lenguaje puede ser cambiado al español. Tiene varios lenguajes y ustedes lo pueden seleccionar al momento que carguen el software. Este momento ya tengo conectado el panel. Tengo el estatus en la parte inferior. Dice que el estatus de conexión. Tengo que el estatus del equipo está listo. Vamos a hacer una carga de información. Vamos a hacer una carga de comunicaciones. Recibir. Selección. Vamos a cambiar los parámetros. Vamos a subirnos la información correspondiente a estaciones, monitoreo y a zonas. Nos va indicando el estatus de la carga de información que hicimos de esos dos campos. Vamos a la pestaña de estaciones de monitoreo. Aquí nos dice lo que tenemos grabado. Vamos a cambiar estos números. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vamos a ponerle la cuenta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y vamos a mandar la programación al equipo. Esta pestaña nos dice que es la pestaña de enviar la pantalla que está presente en este momento. Aquí nos dice que estábamos enviando la información de la estación de monitoreo. Se termina de enviar. Ustedes pueden ver el estatus del sistema. En la pantalla de estatus. Ahí nos indica las zonas que están cerradas en este momento. Voy a abrir una zona en el equipo para que ustedes vean lo que sucede, que es la número 8. Número 1 y cambio el color de él. Lo voy a cerrar nuevamente. Ahí ustedes ven la zona número 1 que está a la izquierda está en verde. Cuando abro la zona, cambia el estatus de azul que nos indica que es una zona abierta. De igual forma ustedes pueden ver en la parte de abajo que dice ready y si yo abro la zona, sale no ready. Es una herramienta muy útil que facilita la programación de este tipo de panel. Este equipo tiene múltiples opciones. Y programarlo manualmente quizás para quienes no tienen mucha experiencia puede resultar muy complicado. El software facilita notablemente la programación. Y se les aconsejo que utilicen este tipo de herramienta para que se familiaricen. Y la programación de este tipo de, de este modelo de equipo le resulte más fácil. Espero que les sea útil este video demostrativo. ¡Gracias!